¡Aplausos! Soy ojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te aleja y te vuelvo a encontrar Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer y al beberla yo sentí De quererte mucha sed, era dulce al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco es de morir, si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí, en la agüita del querer Que te dejen, me dice mi gente, que te apartes de mi corazón Sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores, perfume y color Cuando salga candela del frío, y cuando el lirio nos brote en abril Y se sequen los mares y ríos, quizás por entonces me olvide de ti Me miraste y te miré, me besaste y te besé Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer y al beberla yo sentí De quererte mucha sed, era dulce al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco es de morir, si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí, en la agüita del querer Era dulce al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco es de morir, si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí, en la agüita del querer Que en tus labios yo bebí, en la agüita del querer